. Veracruz 23 de junio de 2018, en un estadio semi-vacío, Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana el cierre de campaña de Morena en Veracruz. . En el medio tiempo del partido México-Corea, López Obrador subió al templete colocado al centro de la cancha del Estadio Pirata Fuentes, acompañado de los candidatos locales, Cuitláhuac García, al gobierno estatal, y Rocío Nale, al Senado. . En su discurso, Cuitláhuac García denunció que el gobernador panista de la entidad, Miguel Ángel Llunes Linares, boicoteó la movilización de los simpatizantes de Morena. . En un estadio con las gradas vacías y ocupado solamente en las zonas techadas, López Obrador pronunció un discurso en el que arremetió contra Llunes, por querer imponer a su hijo como gobernador. . AMLO anunció que hablaría mientras se desarrollaba el partido, combinando el fútbol con su campaña, en una fiesta deportiva y democrática, e incluso estuvo informando el marcador del encuentro mientras explicaba su plan de gobierno, gol de Chicharito, vamos 2 a 0, anunció en el minuto 20 de su discurso, va a ser goliza. . . Como la del primero de julio, el líder de Morena prometió aumentar las pensiones a los adultos mayores, establecer un sistema de becas para jóvenes, acabar con la corrupción y los gastos excesivos en el gobierno para hacer justicia, acabar con las pensiones a expresidentes y vender el avión presidencial. . Arriba los de abajo, abajo los privilegios El candidato apuró su discurso, para que continuara la transmisión del partido de fútbol en las pantallas instaladas en la cancha. . . . Después de Veracruz, López Obrador visitará hoy Puebla y Tlaxcala, para cerrar las campañas estatales de su movimiento. . . En esta nota, Veracruz AMLO Elecciones 2018 cierre campaña Boycott Estadio Pirata Partido México Corea del Sur. . .